bienvenidos a mi canal una vez más ando aquí preparando mi cafecito y dije hace mucho que no les comparto un vídeo de turisteando aquí por mi rancho a ver qué nos encontramos y pues hoy el manager trabajo y regularmente descansa así de que dije me voy a ir a turistear un ratito a ver qué me encuentro porque mis hijos están de vacaciones y todavía están dormidos ya puse a calentar un molito de olla que hice ayer que me quedo deli deli porque dije me voy a dar una turisteada a ver qué me encuentro y de seguro cuando regrese ya voy a tener hambre así que ahorita nada más me voy a llevar mi cafecito y vamos a ver qué tanto nos encontramos el día de hoy espero que haya bastantes cositas porque estamos casi a finales de mes y regularmente es cuando la gente saca cosas así que acompáñenme a ver este vídeo quédense hasta el final para ver qué tantas cosas nos encontramos o qué tal que no nos encontramos nada vamos a ver ya encontramos lo primero vamos a ver qué es es una base para cama negativo parejas negativo no no cabe en el chubidubi es una base como un win negativo prosigamos vean nada más ya está bien roto desgastado yo pienso que si ya tiene tiempo aquí pero como les digo no había yo salido así de que si definitivamente si ya tiene mucho tiempo aquí negativo parejas prosigamos a alguien se le volaron con los aeronazos sus decoraciones de navidad y están aquí ya tirados pero ahí los voy a dejar porque porque no voy a venir de grinch a robarle la navidad alguien seguro alguien de esta cuadra nos va a salir a buscar porque pienso yo que los acaban de poner por la navidad que ya se avecina miren todo lo que tiraron aquí puras cosas grandes oigan pero a ver no voy a bajar a ver me bajé a ver nada más porque no digan que no me estoy bajando pero es que vean y aquí ya está tiene patitas de algún perro gato que se le subió esto ya tiene mucho que lo sacaron mira como la parte de un sillón vamos a sacar un mueble para tele no sé qué es estos mueblecitos pues este no está mal no le falta nada obviamente en el chubidubi no caben pero este es un vidrio y trae todo su vidrio completo miren son pares oigan estos están bien bonitos son pares todo su vidrio está intacto y la boca tiene otra o saben que me falta nada más como para la cosita esta la cosita esta con la que se abren pero son pares estos dos o esquineros están padres y luego aquí sacaron la tele también una tele bien pesada pero esta ya hasta se mojó ya saben que esto ya tiene mucho que lo sacaron hasta el refri este es otro mueblecito como para la sala que ya la gente está más para allá que para acá y el refri que obviamente no lo voy a abrir porque qué miedo pero oigan esos dos mueblecitos si están padres bueno esto teniendo tanto tiempo aquí afuera y digo tanto tiempo porque de verdad créanme que esto está húmedo de que ya llovió ya lee todo me hace pensar que oigan esto me hace pensar yo muy deduciendo verdad pienso que no mucha gente anda turisteando por estas áreas porque esos muebles cafés están muy bonitos que casi que voy por la bebota y vengo y los subo pero bueno ahorita prosigamos porque apenas tiene como unos 20 minutos que andamos dando nuestra rondita y vamos a seguir viendo a ver qué más nos encontramos vean lo que veo ahí ahí veo que hay algo saliendo del bote del bote del reciclaje vamos a ver qué es ay vean es un caballito pero sinceramente ya está muy sucio a ver vamos a ver lo saqué nada más para ver qué le faltaba y pues le falta una agarradera así que negativo parejas negativo oigan pero aquí hay algo que sí está bueno eso no porque eso es una tina de bebé pero miren me encontré un cerrucho y ustedes van a decir ese cerrucho viejo no los dientes están bien buenos del cerrucho en esta misma calle creo que me acabo de encontrar una silla de ruedas no está rota vamos a ver si la silla está completita ya vi que estas patitas me quedan aquí estas van aquí estas van aquí nos la vamos a llevar a alguien le va a servir pero dije mi carro allá así de que dejen me voy a echar para acá de reversa para subirla porque si está lejito miren si se doblaba súper fácil ahí quedó una buena limpiada y listo para que la sigan usando ando con una vista de águila vean atrás de esos botes hay algo aquí me voy a orillar ahorita para ver qué es nada productivo una como máquina de ejercicio que ya está a medias una cajita vieja me animé a bajarme porque alcancé a ver este moño de esta cajita es como una cajita de regalo ropa libros otra cajita ropa de regalo libros y basura también basura como de una manualidad nada basura nada que le podamos sacar algo bueno no nada prosigamos porque la verdad es que el día hoy está muy bonito ni pareciera que ayer hubo unos ventarrones bueno si parece porque hay mucha hoja tirada pero sigamos a ver qué más nos encontramos por ahí miren ahí está ese como brinca brinca es chiquito y tiene otro forro ahí tirado pero el de encima ya está roto que quieren que se sube alguien ahí y ya te fuiste no nos lo vamos a llevar prosigamos aquí sacaron hasta el perico sillones sillas de patio una mesa toda quebrada dios bendito yo creo que más bien ellos pidieron uno de esos que no sé cómo se les como ordenan como para que les recojan la basura de bulto porque aquí definitivamente nada sirve así que es basura miren miren vi algo aquí atrás de los botes y no sé qué es ay miren qué padre es una camita bueno no una camita individual es como un catre ay pero se mira bien cuidadito bien nuevecito nos lo vamos a llevar ahí está ya acostamos los asientos del chubidubi porque si no no iba a caber ya si nos encontramos otra cosita pues ahí la acomodamos por lo pronto ya salió lo segundo que nos pudimos llevar un colchón muy limpio pero colchones no nos llevamos así que ahí se va a quedar me acabo de encontrar unas mesitas súper vean no sé qué les cayó aquí encima pero esto es como algo simple tal vez limpiando los cejitos pero están muy bonitas así que estas sí nos las vamos a llevar y el cachecito las abre bien vean chula esta está un poquito colgada pero se cierra bien ahí quedaron las mesitas vean ya hice el catre para allá porque ya lo acomodé bien así de que ahora sí ahí vamos con las mesitas miren que hay aquí una basecita de cama individual una basecita de cama individual pero esta basecita ya pasó a mejor vida vean ya negativo además de que no caben el chubidubi ahí está y ahí tiene los fierritos atrás de la para ponerle esta es como la de la cabecera y esta es la piecera negativo miren vi esta cuna y dije está en la en la yarda verdad no es gratis pero ya me acerqué y vean lo que dice ahí free gratis vamos a ver qué tal está anda cortando un señor la yarda y tal vez no se va a escuchar muy bien pero vamos a ver cómo está la cunita no me pregunten cómo pero ahí quedó toda la cuna la verdad es que está muy cuidadita así de que así vamos ya de aquí vamos a ir para la casa así de que vamos a ver si en camino a la casa nos encontramos algo más y si no así va a quedar nuestro chubidubi el día de hoy por aquí parece que ni hubo tanto viento los que vivimos ahorita aquí en el sur de california sabemos que han estado unos ventarrones y miren aquí qué bonito cómo me gusta esta calle si alguna vez visitan riverside asegúrense de venir a dar una caminada por aquí por esta calle que es la famosísima victoria porque la verdad esta calle como que caminas por aquí te da paz tranquilidad no sé a mí me encanta cuando venimos a caminar por esta calle a mí me encanta caminar por aquí por la orilla se siente a gusto como que estos árboles la verdad me gustan estos árboles que son lisos son unos árboles raros pero bueno de eso no se trata del video solo les quería compartir ya acabamos la turisteada eso que vieron es lo que nos encontramos ya por esta calle obviamente no encuentro nada esta calle solamente me gusta para llegar a mi casita me gusta pasar por aquí y pues ahora sí camino a casa porque me está esperando un caldazo bien bueno un molito de olla que hice ahorita les voy a enseñar mi plato para que vean que sí voy a llegar a comer mi caldito de mole de olla oigan pues ya llegamos vean así llegamos para que luego no digan que no era cierto así llegué no hubo muchas cosas pero lo que se encontró fueron cosas bien very good pues me tardé un poquito más de lo que pensaba y que ya están despiertos mis queridos querubines así de que yo pensé que me iba a comer mi caldo solita porque dije los voy a dejar que se duerman porque están de vacaciones y pues que no ya están bien despiertillos y pues aquí para ese buffet les digo junior que arroz con unos huevitos con lo amarillo dice o sea unos huevitos estrellados y luego doña citlani que arroz con una sincronizada pero esperense a ver que vean que la sincronizada no nomás la quiere así que el quesito y el jamón ahorita se la voy a preparar y pues yo me ando sirviendo ya mi caldito ahorita les voy a enseñar ya o sea yo soy señora caldo de pollo pero también le echo al molito de olla al pozole todo lo que tenga que ver con comida en caldito yo la verdad 10 de 10 yo puedo comer caldos todos los días y no me enfado vean nada más el caldito que me voy a refinar ayayay así mi molito de olla ahí está el plato de junior que él quiere que se vea lo amarillo y el plato de doña citlani con su respectiva sincronizada con lechuguita aguacate crema y su arroz y pues probando aquí mi caldito mi mole de olla no sé cómo lo conozcan ustedes es como caldo de pollo pero con chile guajillo mmm no saben qué delicia eso sí si se les olvida echarle pasote ya no es mole de olla ya es caldo de pollo con chile así que hasta aquí les voy a dejar este video espero haya sido de sagrado y si fue así no olviden dejarme una manita y suscribirse a mi canal si no lo han hecho bye